Buenas. Hoy les hablaré de Sendounazuna. Apodo, Ojidounazuna. Información biográfica, estado, viva. Especies, humano con sangre de demonio. Género, femenino. Reino de nacimiento, mundo humano. Residencia, Japón, pueblo de Gosa. Relaciones, marital, propiedad de Fumakotaro en Taba. Afiliación, Taimanin, clan Ojidou, organización Fuma en Taba. Ocupación, ninja. Características, color de ojos, púrpura. Color de pelo, rubio. Otra información, artista, de Kosentakuji. Voz, Senayuzuki. Natsuna Sendou es una Taimanin y una de las capturas del capítulo principal en Taimanin Asagi Battle Arena. Sirve a Fumakotaro después de su presentación. Personalidad. Natsuna normalmente es una mujer tranquila y de voz suave. Habla en voz baja, consciente del peligro de su habilidad. Como una persona de élite casi aristocrática, espera que la mayoría se someta y tenga etiqueta. Teniendo un sentido de la justicia, como muchos otros Taimanin, juró proteger a los débiles. Después de ser capturada y convertida, actúa como una esclava sexual obediente y soldado de Fumakotaro, protegiéndolo con su vida. Sin embargo, todavía disfruta de un gran nivel de autonomía. Apariencia. Tiene cabello largo y rubio y ojos morados, se la menciona como Copacé. Viste un uniforme escolar blanco con una falda larga azul y una cinta azul que actúa como una especie de corbatín. También lleva una diadema violeta con una mariposa multicolor. Historia. Natsuna estaba trabajando en cubierto para proteger a un VIP en una academia en Tokio. Al enterarse de esto, Fumakotaro se colaría en la academia y la capturaría. Derrotado, a Natsuna se le rompió la mente en su esclavo y soldado, robándole su habilidad y usándola para disciplinar a futuras víctimas y miembros. Poderes y habilidades. Arma principal. Botella de perfume. Arte ninja. Control de feromonas. Posiblemente considerado un arte de dormitorio, su control de feromonas puede obligar a las personas que la huelen a obedecer todas sus órdenes vocales. Control de partículas. Trivialidades. Su habilidad casi podría considerarse un arte de dormitorio debido a su aplicación. Bye everyone, have a good night.